Todos alguna vez hemos escuchado hablar de esta mujer, que según la tradición, vio la cara de Jesús, y desde ese momento decidió entregarse a él por completo y ayudar a los más pobres. Pero detrás de esta mujer hay un secreto oscuro y perturbador que pocos se atreven a divulgar. Hoy les presentamos El Lado Oscuro de la Madre Teresa de Calcuta. La religiosa, que según la literatura católica dedicó su vida a servir a los más pobres, sería canonizada en la primera semana de septiembre de 2016, coincidiendo con el aniversario de su muerte. Ya hace 19 años, en la ciudad india de Calcuta. Nadie duda que dichos estudios ordenados por el Papa Francisco son sólo un trámite. Canonizar a esta mujer será el símbolo del pontificado del Papa Argentino, pues éste, desde el principio, ha sido reconocido como el Papa de los Pobres. Además, el mismo Jorge Mario Bergoglio ha manifestado una y otra vez su admiración por la Madre Teresa de Calcuta. Incluso la conoció durante el Sínodo de 1994 y en su viaje a Albania. A pesar de la buena imagen de la que goza la religiosa, nacida el 20 de agosto de 1910 en Skopje, capital de la actual República de Macedonia, vale la pena desempolvar un estudio realizado por un grupo de investigadores canadienses y que fue publicado el año 1993 en una revista de estudios en religión. Según este estudio, que en un momento generó el rechazo del mundo católico, la Madre Teresa de Calcuta era cualquier cosa menos una santa. Según los investigadores Sergué Larip y Genevieve Chinard, del Departamento de Psicoeducación de la Universidad de Montreal, dijeron que el Vaticano ha pasado por alto detalles muy perturbadores de esta religiosa. Su dudosa forma de cuidar a los enfermos glorificando el sufrimiento en lugar de aliviarlo. De acuerdo con los investigadores, la imagen que tiene la Madre Teresa de Calcuta ha sido orquestada por una campaña eficaz por los medios de comunicación, pues al figurar al lado de afamadas personalidades, ella ganó miles de seguidores. Ella afirmaba que era precioso ver a los pobres sufrir, y dicen que sus milagros proclamados por el Vaticano eran falsos. El documento presentado por estos dos investigadores reveló que en un tercio de los pacientes que permanecían en las casas de beneficencia que administraba la religiosa, estaban postrados en cama, agonizando y sin recibir la atención adecuada. Dicen además que en las misiones a cargo de la Madre había escasez de asistencia, alimentos y analgésicos. Pese a que la Madre Teresa de Calcuta había logrado recaudar millones de dólares. Estas misiones en realidad eran casas de muerte. Los investigadores no entienden por qué si Calcuta recibía sumas astronómicas de dinero, los hospitales y casas de ayuda a los enfermos que ella administraba permanecían siempre en condiciones deplorables. Poco o nada se invirtió en estos lugares. Un reportero, Christopher Hitchens, de la revista Stale, señala que las condiciones de las misiones eran tan deficientes que en una ocasión incluso se compararon con las del campo de concentración de Bergen-Belsen en la Alemania nazi. El reportero señala a la Madre Teresa de Calcuta como una fanática, una fundamentalista y un fraude. En texto, el periodista explica que la pobreza era lo único que hacía parte de la personalidad de la religiosa. Ahora, muchas personas se preguntan ¿dónde está ese dinero y todas las otras donaciones? Cuando la Madre Teresa enfermó, en vez de permanecer en uno de sus hospicios, prefirió internarse en una clínica de los Estados Unidos, la cual era de primer nivel. Poco después, falleció. Su círculo siempre se negó a publicar cualquier auditoría, pero ella misma reconoció que abrió más de 500 conventos en más de un centenar de países, todos con el nombre de su propia orden. Hitchens asegura que ante estas acusaciones, la Madre Teresa decía Hay algo bello en ver a los pobres aceptar su suerte y sufrirla. Al igual que la pasión de Cristo, el mundo gana con su sufrimiento. Es muy difícil enterarse de toda esta información. Tomando en cuenta la buena reputación de la Madre Teresa de Calcuta. Sin embargo, debemos ser más conscientes y ver que ella fue un ser humano con defectos, rencores y odio. Pero en la vida debemos rescatar siempre lo bueno, aunque venga de personas malas. El mensaje de la Madre Teresa de Calcuta debe ser lo primero en lo que debemos pensar. Dedicar nuestra vida a servir a los más necesitados. ¿Te pareció interesante este video? Si es así dale me gusta y suscríbete. Nos ayudarás mucho si compartes toda esta información. Hasta el próximo video. Para Eclipse Rojo me saluda Garicil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina